que son las majestuas ambas dedicadas a un pradero, o a una pastora de cabra. En este caso, por ejemplo, hay una cueca muy hermosa donde habla de Amada, Ulugia Cortés, una mujer que era de Hacha, en un momento se va a vivir a Córdoba, San Juan, perdón, Hacha, San Juan, va a vivir a Córdoba con sus cuatro hijos, y era una gran bailadora de cuecas, si se le recuerdo, ¿no? ¿Ciento tres años? Hasta los ciento tres años, me veo. Y sí, por ejemplo, esa cuequita del... Tenemos la guitarra. Esa es la guitarra. Yo quiero un meando para que la vez. Exactamente. Bien. A ver, ¿qué cueca hubo, si me llamo, ¿qué es ahí? ¿La cueca? De la Amada, por su cuenta. Ahora sí. Nacida en Aguadaguerra va, su pollena levantando polva y heredra. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no le lastime el sol, la compone a mi canción. Más donosa que una bella flor, quien te pide y quien te ve. Doña Amada, picardia y dulzor, tranga como un queso blanco para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta su zarandear. Canta una atorada media voz que nadie podrá olvidar. Como gira bajo el cielo suci y ruendo, es su baile. De la cueca que es su gran aire volando, va. Ay, de mí, ay, de mí. No hay abuela que no hagas. Amada, no quiero conté. Amada, no quiero conté. Amada, no quiero conté. Esta cueca no termina aquí, se prolongan los abrazos de la fiesta. ¿Cómo será de traviesa que, si no la dejan bailar? Primero brilla en sus ojitos, después se cude sus pies. ¿Cómo gira abajo el cielo? Primero brilla en sus ojitos, después se cude sus pies.